La vida presenta fórmulas que no pueden fallar. He tenido la oportunidad de presentar un sinnúmero de agrupaciones de artistas, solistas, que tienen que ver con un inicio. Pero cuando el inicio está marcado con una carrera de muchos hombres que tienen la oportunidad de hacerla brillar, es mucho más importante. Este es un código que no puede fallar. Los Ricardones. Ya de madrugada, ya casi de día, ya de madrugada, ya casi de día. Dímelo bien claro, Diego Prometida. Dímelo bien claro, Diego Prometida. Diego Prometida, dímelo bien claro. ¡Bás a los reyes! ¡Vaya Nueva York! Ya está amaneciendo, ya va a amanecer. Ya está amaneciendo, ya va a amanecer. Dímelo bien claro, si me va a querer. Dímelo bien claro, si me va a querer. Si me va a querer, dímelo bien claro. Dímelo bien claro, si me va a querer, dímelo bien claro. ¡Vaya Nueva York! Oye, negra linda, dice que te va Oye, negra linda, dice que te va Vé, dame unos brazos, a ver si es verdad Vé, dame unos brazos, a ver si es verdad A ver si es verdad, dame unos brazos Bueno, para la Tejada Y el príncipe, la voz Punto com De galones La figura Suena como el hombre El hijo vermillo La figura La figura La comprometía La comprometía La comprometía La comprometía Ahí en el caballón Llegando El pepito ¡Suscríbete! ¡Bua! ¡Nubes! ¡Chulábrico! ¡Ena Morena! ¡Nubes! 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 ¡Papisa y Carlos Almanza! ¡Y Carlos Almanza, hijo! ¡Ay, Julián! ¡No me digas bien! ¡Ay, Julián! ¡Ay, no me digas bien! ¡Ay, si tienes conciencia! ¡Conmigo te vas! ¡Ay, si tienes conciencia! ¡Conmigo te vas! ¡Ay, oh! ¡Conmigo te vas! ¡Ay, de por Dios, mamá! ¡Conmigo te vas! ¡Diga y Luis! ¡Gózalo! ¡Felicidades! 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 ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias por ver! 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 las redes perdón muy bien muy bien queremos agradecer a nuestro hermano dj henry mi amigo de una manera incondicional mira dj henry lo bato la mano los pies todo el otro problema y después recoger el hermano mío lo amo lo amo x invitar a cubo mambo para este tema con ustedes le parece bien muy bien el juego la lata ricardo nos tomamos hola king king y galonés pa' la cima galoalla bien y 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 Tengo que comer un sueñito a las diez de la mañana. La mujer hay que atenderla por la noche y por el día. Así no le sobra tiempo a esa vagabundería. 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 Así no le sobra tiempo a esa vagabundería.